Edwin, Samantha, Yael, Ariel, Puros Ahijados, Rodrigo, Ajá, Las de Peñón Dos Baños, Ahí le va, 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 Ahora, 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 Toda la banda de sonido máster y el caras, La gente de Texcoco, Hasta Los Ángeles, California, Natalia Flores, Ajá, Toda la banda de San Loco, San Juanico, Ahí va, Ahí le va, Ahí le va, Ahí le va, Música de Peñón Dos Baños, Colombia, Chiquita, Hoy nos ha acompañado la organización de la capilla, Jardines de Morelos, A que sabor, Música de la Martín Carrera, Pato Pache Chivigón, Sosa Camacho, Música de la Martín Carrera, Música de la Martín Carrera, Música de la Martín Carrera, Hoy nos ha acompañado la dinastía, Atilano, Sonido de la Cumbiamba, Que bonito nombre, Música de la Martín Carrera, Estrella Colombiana, Lomo Mendoza, Diana Gutiérrez, Puro Calavera, Puro Calavera Ahora que venga el sabor Dale Toda la banda del Aquiles Serna presente y los cuates Hugo Familia Nieto Dani, Toni Santa María Allí en el Rosario Llegó la familia Valadez Broche Malhuacán Vamos a la tenencia Si te la ponemos Sonido Monte Carlo Valle de Chalco Híjole Creo que ni la tengo a la mano Déjame ver De tu coja boca Con María Patricia Vaya para Gustavo Rodríguez Cuando siento un beso Allí en San de la 64 Colonia Centro Que grandes recuerdos Ajá Mario y Michel Llegaron los aguacates Ya bajó el aguacate Ya bajó el aguacate compadre Está re caro Está carísimo Pero sabroso Ajá Para la banda de producciones Perros Piti Sonido Bucanas Ciudad Nesa Allá en Utah Mira Mira Cuando siento un beso De tu coja boca Toda la bandota Carajo La música de Colombia Chiquita para ustedes Hoy Sabor Ahora Ahora Ay, ay, ay Señores Hasta ahí nada más Rica, rica la gaita Rica la cumbia De María Patricia Otro de los grandes éxitos De la música de Manuel Perea Sonido Fascinación Jóvenes Bueno, pues hay muchas melodías Que poco a poco Estamos seleccionando Vámonos con otro De los nuevos También Otro de los temas nuevos Que tengo por aquí Denme chancecito Y Pues es cumbia también Es cumbia también Y Es de las melodías nuevas Que también quiero Presentarle a toda la bandota Que está con nosotros Toda esta linda gente Que Eh